Es para mí un verdadero placer saludar al doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Magda, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Oye, platícanos, por favor, de nueva cuenta estamos comenzando a ver un incremento considerable de contagios de COVID-19. ¿Será que de nueva cuenta estamos en un nuevo pico en estas famosas nuevas olas de contagios? Pero por supuesto. Y mira, esto no es una sorpresa. Creo que lo habíamos platicado ya hace dos años. Un modelo de estudio de análisis de comportamiento epidemiológico que había publicado el Instituto Tecnológico de Massachusetts, precisamente, era ese, que íbamos a estar nosotros en periodos de picos en donde la contagiosidad iba a ser más amplia y después iban a bajar. Pero esto venía a colación precisamente porque ellos estaban hablando de medidas de contención. Decían, bueno, son periodos en los cuales la gente va a tener que estar guardada, va a tener que estar en cuarentena. Al final en el mundo no es así y en ese momento no se había previsto que existieran las vacunas. De todos modos, como ya lo hemos probado las últimas tres veces, Magda, basta con que nos descuidemos para que esto comience a manifestarse. Es decir, la gente, vemos que, bueno, de repente alguien decidió que no era necesario utilizar cubrebocas y ahora estamos viendo en dónde estamos. Y seguramente vamos a ver un incremento importante de los contagios. Seguramente esperamos no sean tan graves, pero no por esto menos serios. La gente, aunque tenga un catarrito, como dijo hoy Hugo López-Gatell, que no es para nada la manera correcta de comunicarlo, puede llegar a tener un COVID largo o puede llegar a tener secuelas. Entonces, otra vez estamos en el inicio, Magda, tenemos que utilizar el cubrebocas en espacios cerrados, tenemos que utilizar el cubrebocas cuando estemos frente a desconocidos, tenemos que utilizar el cubrebocas en espacios abiertos donde estemos en multitudes o donde la gente nos está respirando encima o donde estemos nosotros gritando y tenemos que tener las más posibles medidas de sana distancia. Esto no se va a terminar ahora, va a tardar mucho tiempo, va a quedarse para siempre este virus aquí con nosotros y es mejor que estemos prevenidos, que sepamos cuidarnos y que quienes no tengan sus vacunaciones con esquema completo se actualicen. Y bueno, pues pedirle, como lo estabas comentando hace un momento a las autoridades, que aceleren los procesos de vacunación con el 40% o 30 y tantos por ciento de la población que todavía falta, en donde están incluidos los menores que apenas vamos a empezar a vacunar con más de nueve meses de retraso y ahora los menores de seis meses a cuatro años que ya se están vacunando esta semana en los Estados Unidos. Doctor, dime una cosa, ¿fue entonces más una medida política el hecho de retirar el uso obligatorio del cubrebocas? Porque estamos hablando de alrededor de 24 entidades, para ser un poco más precisos. Ah, bueno, por supuesto. Y mira, ha sido una, pues vamos a llamarle una conducta, para no hablar de campañas ni de cosas ni teorías del complot. No, ha sido una conducta muy simple. Hay que quitar el fantasma de COVID de encima. ¿Por qué? Pues porque nos estorba para muchas cosas. Entonces, se habla poco de COVID, se comunica poco sobre COVID, se minimiza con COVID, hasta que no te queda otro remedio. Ya cuando lo que vemos son comentarios como los que escuchamos hoy en la mañana, pues es porque las cosas ya están completamente, una vez más, hacia la alza, ¿no? No había un motivo para haber descartado el uso de los cubrebocas, sino darle gusto a la gente. Porque de esta manera saben que tienen a la gente menos preocupada. Saben que COVID no es un tema que se tenga que atender, por lo menos en el papel. Y todos parece como que somos más felices, ¿no? Y la verdad, las cosas que ve, ve lo que nos cuesta esta felicidad. Y otra vez, como he venido diciendo en estas entrevistas, Magda, y dímelo tú, yo te puedo apostar que tú en este momento conoces por lo menos a cuatro personas, estás pensando ya en el nombre de cuatro personas que tienen COVID en este momento. Todos conocemos a alguien que en este momento está enfermo. Sí, el asunto, doctor, y me parece que es lo más preocupante de todo esto, es que seguimos sin que se apliquen las pruebas suficientes, ¿no? Que seguimos realmente sin saber en dónde estamos parados. Y si no es porque por voluntad propia o en los centros laborales se aplican estas pruebas, pues difícilmente se determina si realmente estás padeciendo la enfermedad o si verdaderamente estás cursando por algún otro virus, ¿no? Desde el inicio de la pandemia no hemos cambiado la política de el menor esfuerzo, hacer el menor número de pruebas posibles. Por ahí, en algún stunt de relaciones públicas, bueno, el gobierno de la Ciudad de México, algunos gobiernos estatales han querido tener la iniciativa de hacer pruebas, pero no tenemos una política federal de detecciones masivas. ¿Por qué? Porque seguimos con esta necedad mental de que no son necesarias, la gente ya sabe si está enferma o no. Y bueno, eso es lo que está propiciando que no haya los suficientes diagnósticos. Y tú puedes verlo, en los centros de salud cada vez hay más filas, hay más gente que está pidiendo que se le hagan pruebas, porque están cada vez más preocupados, ¿no? No hemos tenido una conducta preventiva y de detecciones oportunas en ese sentido. Ya vimos los resultados, somos el cuarto país en mortalidad. Afortunadamente, estas nuevas subvariantes no son tan mortales, pero perdón, yo no me acostumbro de todos modos a ver 9, 19 o 50 muertes al día. Qué bueno que mencionas el asunto de las nuevas variantes, ¿no? Hace un momento también platicabas o citabas lo que Hugo López-Gatell decía hoy en la mañana, hablaba de la presencia de dos variantes en específico que al mismo tiempo se derivan de Omicron. ¿Qué diferencia hay con estas nuevas variantes? ¿Son más contagiosas, menos contagiosas? Me queda claro y por lo que estamos conversando, probablemente no del tamaño y la severidad que representaban las variantes anteriores, pero ¿frente a qué estamos? Estamos frente al mismo virus, estamos junto a la misma variante Omicron o sus hijitos, si quieres verlo así, que tienen por lo menos otro tipo de virulencia, pero de cualquier manera tienen la misma contagiosidad. O sea, y lo vemos porque es el gran número de contagios. Que si tienen una menor virulencia o la gente tiene una menor protección gracias a las vacunas, eso está por ser visto. Creo que es una combinación de las dos cosas. Qué bueno que tengamos gente con esquemas de vacunación completo. La gente que tiene sus esquemas de vacunación completo aparentemente está teniendo COVID con síntomas más leves que lo que normalmente se solía tener. Esas son buenas noticias. Las que no son buenas noticias es que un mayor número de contagiados, primero que nada, afecta a todos los entornos. Afecta en el entorno familiar, afecta el entorno laboral. ¿Cómo se vería tu oficina, Magda, si ahorita hubiera siete personas con COVID? ¿No? Siete personas que no pueden trabajar, por ejemplo. Y evidentemente todos los que tengan COVID no están, digo, todos son susceptibles a tener secuelas. Esto es lo que no queremos entender. COVID no está pasando ni se está convirtiendo en una gripita. Es una infección seria y es algo con lo que todos tenemos que cuidarnos y a lo que las autoridades tienen que ponerle mucho cuidado. Bien. Ahora, en torno a las secuelas, me parece que este es un factor importantísimo y que de pronto, doctor, ha sido minimizado el tema de las secuelas. Ya se tiene ahora sí numéricamente hablando el registro. ¿De cuáles son esas enfermedades que se están empezando a registrar, a reportar ya como consecuencia del COVID-19? Conocemos a las personas y de pronto en estas conversaciones, ¿no?, en donde llegan y dicen, oye, como que ahora me falla más la memoria, se me olvidan más las cosas, oye, como que me siento más nervioso, me siento más ansioso. ¿Es solamente un tema del sistema nervioso o ya hay un registro en concreto de cuáles son esas enfermedades que se han disparado a raíz de esta enfermedad? No, no existe una versión oficial de un registro y todo comienza porque ni siquiera sabemos el número de personas que han padecido COVID. Me refiero a que podemos tener nosotros las gráficas, pero son las gráficas de las personas que tienen un diagnóstico, de las que están probadas, pero no tenemos una manera de saber quién estuvo probado, pero tenemos otra mejor. Tampoco sabemos quién fue dado de alta. Es decir, un paciente con COVID en México, en ese momento no tiene, en la enorme mayoría de los casos, no hay un registro médico. Te da COVID, vete a tu casa, enciérrate, y cuando estés bien, vienes otra vez a saludar. Pero no hay un registro médico, no tienen un expediente. No sabemos cuándo se enfermaron, cuándo se aliviaron, si es que ya se aliviaron. Y con eso, pues tú no puedes tener evidentemente un registro de las secuelas. Lo que va a suceder, y esta es una carga importante para el sistema de salud, Magda, es que ahora lo que vamos a tener va a ser un grupo de personas que van a empezar a tener una sintomatología y que no estaban considerados ni siquiera en los presupuestos de salud. Lo que viene para el año 2022, 2023, y en adelante muchos años más, va a ser mucha gente que va a estar presentando, como bien lo decías, primero que nada, problemas neuropsiquiátricos, desde que se te olvidan las cosas, hasta gente que tiene depresión o ansiedad. Ese, digamos que, es la menos física de las manifestaciones, porque también vas a tener gente que tenga problemas respiratorios, cardiovasculares, problemas de coagulación, y que si no supiste siquiera que tuvieron COVID, no vas a entender de dónde proviene el problema. Eso es serio, ¿sí? No está considerado, y si no está considerado en un plan, no está presupuestado, y si no está presupuestado, quiero ver cómo vamos nosotros a enfrentar este problema que se deja venir. Claro, el problema de salud pública que se nos viene encima también para las dependencias, no se puede tomar a la ligera, tanto para la sociedad como para las dependencias. Doctor, ¿qué nos podemos esperar entonces en las próximas semanas, ya para poder concluir? Y luego, seguramente un incremento de los casos. Espero realmente que no tengan la gravedad que han tenido, que sigan siendo con síntomas relativamente leves, pero por favor, que no se confunda la audiencia. Que Hugo López-Gatell o que Javier Tello estén diciendo en este momento que son síntomas leves, no hace la enfermedad menos riesgosa. Hay que cuidarse, hay que mantenerse aislados si tiene síntomas, hay que estar pendiente si llegas a tener complicaciones, y por supuesto, alguien que padeció COVID tiene que estar muy cuidadoso de las posibles secuelas que vaya a tener. Tenemos que seguir con las mismas medidas de protección que ya hemos repetido tú y yo varias veces durante estos dos años. Varias medidas de protección que se han referido, pero al mismo tiempo esa responsabilidad social que es fundamental también para poder contener los contagios. Doctor, como siempre, un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Magda. Te mando un abrazo. Que estés muy bien.